Y otro polvito más, eh Uno, dos, tres, salí y lo voy a estar ¡Ah! ¿Cómo lo hice? Sí, se vería el cuerto Cuando te sentías sola y en tu alma había dolor Te curé con el polvito, el polvito del amor Y así yo alejé tus penas y maté tu soledad Y ahora con este polvito voy a hacerte delirar Quédate conmigo mujer, borraré tus penas y dolor Y aunque yo me muera te daré El tercer polvito del amor Quédate conmigo mujer, borraré tus penas y dolor Y aunque yo me muera te daré El tercer polvito del amor Amor Cuando te sentías sola y en tu alma había dolor Te curé con el polvito, el polvito del amor Y así yo alejé tus penas y maté tu soledad Y ahora con este polvito voy a hacerte delirar Quédate conmigo mujer, borraré tus penas y dolor Y aunque yo me muera te daré El tercer polvito del amor Quédate conmigo mujer, borraré tus penas y dolor Y aunque yo me muera te daré El tercer polvito del amor El tercer polvito del amor El tercer polvito del amor Ya acabé